Estamos de regreso y se incorpora a la mesa Fernando Velázquez, gracias a Denis Hernández ya se fue a redactar sus notas. Bueno, los temas son las elecciones, Fernando, bienvenido. Gracias. Estamos a prácticamente, ¿qué? Diez días desde que empiecen las campañas políticas, el 5 de abril. El 5 de abril, gracias. 15 días, digamos. Y el debate electoral no ha mainado, muchas cosas lo han alimentado, tenemos dos temas en este momento delicados, las constantes peticiones generalizadas desde varios puntos, a que el gobierno del estado no reparta las tabletas electrónicas a alumnos de preparatoria y de profesional, de lo que se ha hecho caso omiso, o por lo menos el gobernador así lo ha señalado. No sabemos si hoy se empezaron a entregar las primeras 8 mil 500 tabletas. ¿Aún no se ha boletinado ese gran programa estatal? No sabemos si se va a hacer algo, hoy es cuando pueden anunciarlo porque todavía no empieza la veda electoral. El otro tema es la historia del Partido Verde, que en sus instancias nacionales ha sido constantemente cuestionado por su manera de manejar los recursos públicos en propaganda, en incentivos, en dádivas al electorado y que ahora llega a Guanajuato con el tema de las tarjetas de descuento, tarjetas que llegaron a todo mundo discriminadamente, incluso a críticos férreos del verde, pero que no sirven para nada y que están metiendo mucho ruido. Hay una cuestión importante, el uso de datos personales. Si bien ya el Instituto Nacional Electoral ya tomó una medida precautoria tratando de congelar la operatividad de la tarjeta, es decir, se entrega, se sigue entregando todavía, ya ha tomado una medida precautoria para detener la entrega, que a todas luces ha sido masiva, y de otra manera congelar la operatividad, es decir, los negocios están recibiendo una notificación, a decirle algunos sondeos que realizó Jorge Hernández en la investigación de reportaje que entregamos hoy. Y bueno, esta parte a lo mejor pudiera salvarse. El asunto es, y la parte más delicada, es el uso de los datos personales. Estas tarjetas están llegando con el nombre del presunto beneficiario de la tarjeta, y están llegando de manera domiciliaria. Es decir, esto no es una cuestión... Si, yo no soy miembro del Partido Verde, ¿por qué me llega? ¿Quién les dio mis datos? Exactamente. Pero lo que la gente está recibiendo es eso, o sea, el desconcierto viene en ese sentido. ¿Por qué están llegando con los datos? Si me lo entregan en la calle, pues estoy recibiendo como una especie de folleto. Pero si me llega con mi nombre, sellada en la tarjeta, y con el domicilio estipulado, es donde preocupan las cosas. Pero no solamente es una cuestión preocupante, es una cuestión legal. Es una cuestión que viene ya reformada por leyes de febrero del 2014. A raíz, precisamente, de ya otras operaciones en las que empiezan a llegar, empiezan a llegar llamadas, folletos, personalizados. Están usando el padrón electoral, fuera de tiempos de campaña. Esto, en febrero del 2014, se fue motivada esta legislación. Fue motivada porque se acusó y se comprobó, de acuerdo a una investigación pericial, lo que era la venta del padrón electoral, de los bases de datos, en el mercado negro, en internet. Se pueden comprar, y aún todavía se pueden comprar. Pero el partido no tiene acceso al padrón electoral como partido político. Se supone que tendría que tener acceso, pero hasta el momento de entrar a las campañas. Se supone. El asunto es que, dentro de esta regulación que se realizó en febrero del 2014, se puso sobre la mesa que, para empezar, incluso si tuvieran acceso al padrón completo, tendrían que avisar... No deben hacer mal uso de él. No deben hacer mal uso. Bueno, tocas un punto importante, pero hay otro punto que también es importante. El hecho reiterado del verde, de brincarse todas las reglas del juego electoral, con tal de ganar unos cuantos votos, y además con dinero, que muy probablemente viene del propio gobierno del PRI, porque rebasa ampliamente sus prerrogativas. El uso de dinero también. Para tratar de capitalizar lo que es una baja electoral del PRI y tratar de fortalecer la próxima mayoría. O sea, si el tema de 2012 fue uso de dinero por fuera de los topes legales, de forma sospechosa, pues otra vez estamos en lo mismo. Exactamente, nada sirvió la reforma electoral. Sí, estamos viendo un partido verde que realmente se está saltando todo el marco legal que se supone de todos los partidos políticos deberían ser los primeros en cumplirse, en ceñirse a este marco. Es importante lo de esto de los datos personales, porque vulnera la Ley Federal de Protección de Datos Personales, pero también... Es como, es un agregado, es además de... Además de eso, la justificación que ha intentado esgrimir por ahí Arturo Escobar, es el hecho de decir que como que se hizo un guardadito, como que se juntaron recursos que se tenían destinados para publicidad, y los juntaron para de un solo bloque lanzar esta ola de spots, que los vemos en todos lados, en los cines, en los paraderos de los camiones, en radio... Y que han motivado ya una serie de multas por 80 millones de dólares. Preguntas mismas que incluso el Partido Verde las convierte en más publicidad, aunque no cierran el pico, no nos van a detener, o cosas así en redes sociales. Pero estamos viendo realmente un Partido Verde que prácticamente se está burlando del electorado, en utilizar de manera indiscriminada tantos recursos. En una época, como tú mencionas, Arnoldo, en la que la ciudadanía está cansada de tantos spots, tanta propaganda, que sabemos todos que viene de nuestro propio bolsillo. Hay una cuestión importante que es el... Son, digamos, un conjunto de circunstancias. Por un lado está el uso de datos personales, el otro el acto anticipado de campaña. Se actúa en rebeldía con una propaganda fuera de tiempos. Se miente porque el argumento principal era que esto se estaba entregando a militantes del Partido Verde. Y entonces se nombra a los ciudadanos comunes, que no son militantes del Verde, se les nombra como militantes, tratando de burlar también esta parte. O simpatizantes. Sí, simpatizante y militante. Yo no esperaba, por ejemplo, ver una palabra de militante y Fran Espejel juntos, por ejemplo. O simpatizante menos. Digo, elegimos... Esto se está entregando a la población en general. Elegimos a Fran Espejel y a Ricardo Ibellez, precisamente ejemplificando, ¿no? Tratando de decir, bueno, son evidentes ciudadanos contrarios al Partido Verde que están recibiendo igual la tarjeta. Militan en organizaciones de algún corte ambiental, a lo mejor por ahí va la cosa también. No, pero, o sea, todos, bueno, al menos yo tengo tres personas que ni siquiera son apáticos hacia la política. Llegó esta credencial y lo, por ejemplo... ¿Y cómo es la reacción del elector que recibe una credencial de este? Es la pregunta, ¿por qué la recibí? O sea, algunos no se cuestionan cómo es que dieron con sus datos personales, que creo que es importante. Pero dicen, bueno, tengo una tarjeta de... Sí, pero sí lo están haciendo notar. O sea, son dos cosas. Quizás algunos dicen... Más politizados, pero otros quizás. Exactamente. El que sí vaya a la... Y aproveche por un año estos descuentos que tienen. No se siente el dedito de fraude como tal. Digo, a lo mejor es un fraude moral decir, te voy a dar un descuento y llegas y no te lo hacen. Este, el asunto es que a lo mejor no entra... Si te enojas, ¿no? Sí, a lo mejor te vas a enojar. Hasta por la caminada que te... Pero, este, la figura como fraude, como delito quizás no, porque pues no hay, vamos, este... No hay una solicitud, tú no estás pagando por ciertos descuentos, no estás haciendo algún pago de membresía o estás solicitando algún tipo de servicio. Quizás por eso no entre como fraude total o penal como delito. Pero sí es una serie de circunstancias que sí, para empezar están revirtiendo el objetivo de las tarjetas que tendría el Partido Verde de hacerse propaganda, lo están revirtiendo completamente. Me parece que esa es la impresión. No veo yo un comentario a favor acerca de esta entrega de tarjetas o que agradezcan al Partido Verde por una entrega de tarjetas. Lo que sale a la luz es un desconcierto total. Una descoordinación también entre lo que es la dirigencia estatal del Partido Verde, hablando ya del caso Guanajuato y el partido y la dirigencia nacional. Decía Beatriz Manrique la semana pasada, bueno, sí se está entregando, no sé por qué la están entregando ahora, no tengo información al respecto, pero solamente es a los militantes. Bueno, pues resulta que la realidad es completamente diferente. Decía, por ejemplo, la dirigencia estatal del Partido Verde que ellos no tenían información y que era una campaña empujada por la dirigencia nacional. Bueno, pues estamos viendo que un candidato, un precandidato todavía, porque falta el registro, en Villagrán, municipio en el que el Partido Verde se precia de ser fuerte. El gobierno, el municipio. El gobierno gobierna, es uno de sus bastiones, digamos, en el Estado, por decirlo de alguna manera, pues un precandidato que finalmente es elegido por la dirigencia estatal del Partido Verde, tiene acceso a las tarjetas y las está entregando en Villagrán. Y además a empleados de gobierno, donde ellos están dominando. Bueno, entonces ya no me cuadra tanto esto de la diferencia entre la dirigencia nacional y la dirigencia estatal. Lo que me hace pensar que no tienen, incluso ellos están igual de desconcertados que el que lo está recibiendo. ¿De dónde está saliendo el dinero entonces? ¿Quién está articulando la campaña? Esas son cosas que me recuerdan mucho el caso Mónix. Dirigencia estatal, se aventaba la bolita a la dirigencia nacional, luego a la dirigencia nacional a la coordinación de las campañas y la coordinación de la campaña estatal a la coordinación nacional. ¿Dónde quedó la bolita? Se repite nuevamente la historia, pero con diferente partido. Y vamos a otro tema dentro de lo mismo, las tabletas del gobernador. Otra forma sutil de querer hacerse presidente a través de dinero público y de un programa gubernamental en los preámbulos de la elección. Y ni tan preámbulos porque 75 mil tabletas serán entregadas tres semanas antes de las elecciones. Sí, definitivamente es un programa que no tiene justificación alguna por todos los lados que le quieran ver, de a fuerzas tener que entregarse antes de las elecciones. Ya han sido organismos empresariales, partidos políticos de oposición y demás los que señalan cuál es la terquedad, porque realmente es eso, es una terquedad del gobierno del Estado, de querer entregar estas 125 mil tabletas antes de los comicios. Y no estamos hablando de que en esta semana termine ya la entrega, sino que realmente a dos, tres semanas antes de las elecciones va a ser el grueso de la entrega, que son estos 75 mil dispositivos electrónicos. Entonces, ¿qué beneficio va a tener un alumno que reciba en mayo su tableta si ya en un mes ya va a estar de vacaciones? Es lo que yo y otras muchas personas no lo entienden y por eso piden el aplazamiento que realmente no se va a dar. Yo creo que el gobierno del Estado, por más que intente ir por las tangentes, finalmente las va a entregar y vamos a ver cómo impacta esto en quienes la reciben. Porque no solamente es el beneficiario el que recibe la tableta, sino cómo influye la familia. Un escenario de conflicto, Javier y Fernando, porque si gana el pan con mucho margen va a ser el gran pretexto para decir que ahí hubo apoyo desde el gobierno. Si gana por poco margen también. O sea, yo no le veo una ganancia en una elección que puede ser polémica y problemática, sobre todo en el periodo postelectoral y en el litigio, agregar esta leña al fuego. Creo que no es función de un gobierno complicar más las cosas. Su función es sacar las manos, cuidar que todo esté bien, cuidar la seguridad, cuidar que no vaya a ocurrir aquí. Ya tuvimos la muerte de un candidato a síndico en Valle de Santiago la pasada elección. Bueno, eso ojalá no se repita, pero vemos hechos de más violencia en estos días. Entonces, el gobierno va a estar preocupado por otras cosas y no por este empecinamiento en gastarse 300 millones de pesos en construir un conflicto postelectoral. Un empecinamiento sin ofrecer ni siquiera un esquema de revisión y de fiscalización a la par, a diferencia de la entrega de medicamentos. En su momento se cuestionó y dijo, bueno, la Secretaría de Transparencia va a estar cuidando la repartición de medicamentos, va a estar revisando que se cumpla para que no se repitan los errores anteriores. Entonces, en el caso de las tabletas no ha habido finalmente una iniciativa de parte del mismo gobierno de decir, ok, si dudan, la voy a hacer, pero la voy a hacer revisada, la voy a hacer fiscalizada, la voy a hacer a luces de todos para que vean cómo se va a hacer. Ni siquiera esa iniciativa se ha tenido. Un empecinamiento que no solamente por cuestiones de operatividad del mismo programa no se explica, sino también de la manera en la que administrativamente se va a operar. Decía Oseo Vega, no tenemos bodegas en la CEG, así que en cuanto se entregue el proveedor, las entregas que están estipuladas en la licitación, en el resultado y los compromisos contractuales con DITECMA, que es la ganadora, vamos a poder almacenar. Así que en cuanto nos entreguen vamos a ir también rebotándolas porque no tenemos dónde almacenarlas. Una complicación ganada de a gratis. El mismo pedimento de las tabletas también tuvo que ser forzado, no es algo normal, es una maquílaga que está haciendo DITECMA con empresas chinas, maquiladoras chinas, que van a hacer la fabricación de las tabletas y se van a entregar. Entonces también implica un pedimento de importación. Todo esto no se explica, no se explica ni el fundamento del programa educativo porque se entrega antes de terminar el ciclo escolar. Si se entendería que si se requiere o si el objetivo es retener a los alumnos, ¿por qué lo haces antes? ¿Para que termine empeñado? ¿Para que termine? Son varios cuestionamientos que no se han logrado solventar y que solamente arrojan más dudas sobre este empecinamiento, esta necedad de parte de Miguel Márquez, que le apuesta simple y sencillamente al cuándo yo he hecho algo así, cuándo me han visto entregando cuestiones con fines electorales. A lo que hay que decirle siempre hay una primera vez. No, bueno, y que yo repetiría el mismo argumento, perdón, que hice en el bloque pasado, se evalúan procesos, no personas. Esto lo aprendí incluso de un burócrata. Sí, aparte hay que respaldar lo que se dice con hechos, ¿no? Además de la entrega de tabletas, también estamos viendo un gobierno del Estado que ahorita está casualmente empezando a entregar becas de este programa de Súbete y justamente la semana pasada entrega becas a hijos de comerciantes de la línea de fuego, un sector que sabemos que en las elecciones juega un papel muy importante como operadores para cargar a gente y demás. Entonces empieza a dar muchos vistos de que el gobierno del Estado sin duda ya está empezando a poner la maquinaria en favor del PAN. Muy bien. Bueno, y hay otros temas. Además, el inminente, o bueno, no sabemos si es inminente, pero el anuncio en León del alcalde interino Octavio Villasana de que sí puede hacer cambios después de que enfáticamente, el día que tomó posesión con Bárbara Botello a su diestra, dijo que no pensaba hacer cambios y que el equipo estaba funcionando muy bien. 15 días después y después de muchas críticas de que pues parece ser que nada más está funcionando como hombre de paja, empieza a abrirse. Si hay una posibilidad, Fernando, tú estás más atento a esto. Sí, el día de ayer sale esta declaración que a muchos sorprende precisamente porque había dejado al inicio claro de que no había necesidad de cambios. O sea, que se debía apostar por la continuidad, que la administración llevaba un buen camino, pero con estas declaraciones parece contradecirse él solo a menos de dos semanas y anuncia que va a haber cambios, pero también hace un paréntesis muy claro, ¿no? Tanto el secretario de Seguridad Pública, Francisco Aguilera Canelas, como el tesorero Roberto Pesquera, ellos se quedan. Su trabajo está asegurado, al menos no los van a despedir. Si ellos quieren salir, ya va a ser por mutuo propio. Entonces, los cambios yo creo que se avecinan, van a ser mandos medios, van a ser... No van a servir de nada. Exactamente, va a ser como para dar la imagen de que sí hubo cambios. Quizá un titular de dependencia, que ahí sería bueno saber qué área sería la que tendría que sacrificar su cabeza para poder dar esta imagen. Sobre todo yo creo que es una medida más hacia el exterior que en realidad por preocuparse de cómo funciona la administración. Por una reestructuración. Bueno, es que estamos viendo a un alcalde interino que está prácticamente entre la espada y la pared. Es decir, se encargaron tanto de, concretamente el PAN, se encargaron tanto de embestirlo con un papel de intachable, honesto. Finalmente alguien que podría estar desligado por una moral personal. De buena voluntad. Sí, sí, exactamente. Creo que lo hicieron precisamente para meterle presión. No lo hicieron solamente para justificar su voto. También para de alguna manera ponerlo dentro de esa tesitura de decir, tienes que hacer cambios. Porque esos cambios son los necesarios para que el mismo proyecto electoral de tu partido prospere. Está eso, pero también está la presión de la alcaldesa Bárbara Botello. De la alcaldesa con licencia. Que finalmente yo creo que él toma esta decisión tratando de consentir a medias esta solicitud de cambios al interior. Pero también a la alcaldesa de decir, al menos estos dos no me los tocas porque son los leales a mi administración. Y de alguna manera también una cuestión delicada. Una cuestión en la que él no podría tomar una postura enérgica y dividir su gobierno del de Bárbara Botello. Que además sería inútil a estas alturas de la administración. Pero ojo que podría ser también contraproducente este intento de dar señales de cambio. Porque si intenta tomarle el pelo a los críticos del Partido Verde, dentro del PRI también que tiene Octavio Villasana. Haciendo cambios que realmente no vayan a fructiferar o vayan a representar cambios reales. Entonces se puede ver como un alcalde que quiere dar la apariencia. Pero en realidad de trasfondo simplemente no. Va a ser peor. Va a echarse más reflectores sobre sí y no va a estar a la altura. Pues como en la vida yo creo que cuando medio haces las cosas no resulta. Si no, mejor ni lo hagas. Si les parece lo dejamos aquí. Queda pendiente un tema que es el del príncipe, sus plurinominales. Y sus líos con sus cartas de renuncia. Pero a lo mejor todavía nos da tiempo la semana que antes de revisar. Es el siguiente tema en la agenda. Definitivamente. Correcto. Hasta aquí la revista de la UNA. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy Arnoldo Cuellar. Me acompañaron en esta mesa Fernando Velázquez, Javier Bravo y Denise Hernández en el segmento anterior. Pásala bien. Buen fin de semana. Ahí marcha en León el domingo. Así es. Por el tema de la seguridad. Motivado en buena medida por el impacto que ha causado el robo de este BBL de ayer. Que ya originó una alerta AMBER en todo el estado. Y bueno, las alertas AMBER son nacionales. Entonces estaremos atentos a lo que pase. Aquí lo tendremos informado en la página de Zona Franca. Gracias. Buenas tardes.